La piel seca se siente incómoda, rica, raspa. La solución es Garnier Body Cocoon, el primer hidratante intenso para piel seca con micro aceites de frutas que penetran profundamente. Garnier Body Cocoon, hidrata, nutre y transforma hasta la piel más seca en un capullo de suavidad. Aprobado por dermatólogos y por mí. Nuevo Garnier Body Cocoon, olvídate de la piel seca y cúbrete de caricias. Garnier. Garnier.